...a político Gaspar Estrada, con quien vamos a revisar parte de la información, una de las informaciones más importantes, si se quiere, durante la semana, esta decisión del Senado de Brasil, de la comisión que discute el juicio político, que ha votado con más de 50 votos a favor de que se le dé continuidad al proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Gracias por este contacto. Buenos días, Gaspar. Buenos días a usted y a todo su auditorio en Venezuela. Bien, vamos a analizar con usted rápidamente esta decisión que algunos pensaban que ya era casi un hecho, la votación que tuvo esta comisión del Senado a el proceso o a este documento que presentó el instructor, el senador Antonio Anastasia, contra la presidenta Dilma Rousseff. Sí, bueno, me parece efectivamente que se trataba ya de un hecho esperado. Los propios senadores del Partido de los Trabajadores se esperaban a ese resultado y lo que hubo, hubo más bien un posicionamiento político de parte de estos senadores. Me parece que también en la semana no podemos olvidar que hubo otro hecho importante en Brasil, fue la revelación por vía de la justicia que el empresario Marcelo Odebrecht, el presidente de la empresa Odebrecht, habría, según sus palabras, dado 10 millones de reales al actual presidente interino, Michel Temer, para justamente financiar campañas electorales. Así es, en este contexto turbio, en lo que tiene que ver con la justicia, que el gobierno interino está intentando llevar a cabo esta confirmación de la destitución de la presidenta suspendida lo antes posible. Sin embargo, la presidenta, entendemos que la presidenta Dilma Rousseff va a iniciar a, ya ha acudido inclusive, el Partido de los Trabajadores a instancias internacionales y va a pedir que se evite este último paso de juicio político en su contra. Sí, es correcto. El Partido de los Trabajadores lo que está intentando, y la presidenta suspendida en su estrategia, es justamente aumentar el costo político al gobierno interino y en particular a Michel Temer, el costo político en términos de imagen de esta disputa por el poder en Brasil. Me parece que conforme pase el tiempo, queda cada vez más claro que este juicio político tenía una motivación esencial, es decir, de terminar con estos 13 años de gestiones del Partido de los Trabajadores. Me parece que los verdaderos problemas de Brasil no han sido atendidos por esta respuesta política dada por la clase política. Me parece que Brasil tiene que resolver una crisis económica, que es la principal preocupación de los brasileños, una crisis política y finalmente una crisis social. Y es en este contexto que el Partido de los Trabajadores quiere aumentar la presión internacional para aumentar el costo político del gobierno interino. Bien, Gaspar, nosotros tenemos que hacer una pausa y le pedimos por favor se quede en línea con nosotros porque nos corresponde hacer un corte. Ya venimos con más de primera página. Vamos a recordar que estamos conversando con el analista político Gaspar Estrada, quien revisamos una de las informaciones más importantes de la semana, es el tema político en Brasil. Ya lo habíamos conversado antes, es las instancias internacionales a las que ha dicho que va a acudir la presidenta Dilma Rousseff para evitar una posible destitución. Sin embargo, quisiera preguntarle a Gaspar, a usted que sigue en línea, ¿quedaría bajo este panorama que se vive el día de hoy, quedaría una especie de carta bajo la manga de la presidenta suspendida que pudiera aplicar para evitar entonces ser revocada de su cargo? Bueno, yo creo que hoy en día las condiciones son bastante difíciles para la presidenta. Sin embargo, ella va a presentar en los próximos días una carta al pueblo brasileño, a los senadores, justamente llamando a la conciliación, dando algunas pistas de lo que podría hacer en caso de regresar al poder, es decir, que los senadores, al menos una tercera parte de entre ellos, voten en contra de este pronunciamiento, al menos de este informe presentado por el senador Anastasía, y lo cual tendría como, digamos, resultado el llamado a un plebiscito que permitiría más adelante llevar a cabo elecciones para justamente salir de esta parálisis política que vive Brasil desde 2014, es decir, desde la reelección de Dilma Rousseff. Sin embargo, hoy en día es difícil pensar o al menos darle una salida política fácil a la presidenta, sabiendo que varios senadores que se habían votado en contra del proceso de destitución, hoy en día, o al menos esta semana, lo hicieron a favor de este acto. En caso de que la presidenta sea suspendida, ¿quedaría el actual presidente interino, Michel Temer, quien deberá terminar el periodo? Bueno, eso todavía es una hipótesis, en el sentido en que, si bien la presidenta termina siendo suspendida, definitivamente sí que ella perdería sus derechos políticos durante ocho años, el presidente interino, Michel Temer, en teoría se quedaría hasta el 2018, sin embargo, a raíz de todas estas revelaciones del proceso de corrupción en Petrobras y manera más general en los contratos públicos en Brasil, no es imposible que el Tribunal Electoral, el TSE, decida suspender la coalición que llevó al poder a Dilma Rousseff y a Michel Temer en 2014. En ese caso, si se llegara a suspender esta candidatura, a partir del 1 de enero del 2017 sería el Congreso en una elección indirecta que elegiría un nuevo presidente de Brasil. Desde ese punto de vista, si Michel Temer es confirmado como presidente, será sin duda un gobierno débil que tendrá que luchar para sobrevivir frente a un Congreso que cada vez tiene más fuerza en Brasil. Bueno, muchísimas gracias a Gaspar. Lamentablemente, se nos fue el tiempo. Le agradecemos muchísimo este apoyo con esta entrevista y, por supuesto, estaremos atentos en otra oportunidad para volver a revisar este tema con usted. Gracias, Gaspar Estrada.